Es solo, solo te valí, es solo te valí, es solo te valí, es solo, solo te valí, es solo, solo te valí. Solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer denunciar a todo lo demás. Solo es tú y yo, nos volveremos a amar. No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme, esta vez no acabará más. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. Cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente, para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Soy la más fuerte del dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganiza, soy la piel, soy deseo a la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. No me dio ni tiempo de alertarme, y caí en las manos del destino y su conspiración. ¡Bien! Fue quien te acercó hasta mi corazón. Fue quien te acercó hasta mi día, y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más. Hay que dar los ojos a las que estás. Y es que al parecer mi corazón ya tomó esta decisión. Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado a donde vas Porque ya eres tú mi dirección, del camino donde vas Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy vaguen poco a poco sin piedad, les juro que no voy a descansar La patrona soy yo En otra piel mi alma esconde sueños y su desnudez Repite así su vida que se fue Sin saber De una razón que pueda al dolor justificar En esa piel lo que dejé pendiente en el amor tendré Será perfecta nuestra sociedad Al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán Y viviré en ti Y tú en mí Serás mi música y yo seré tu libertad Y escaparás en mí Y yo en ti Y yo en ti Hay un amor que me aguarda Y en mi lucha triunfaré Lo que me quede de vida Miserable no he de ser Miserables los que sufren Pero los que hieren más Los miserables sin suerte De saber lo que es amar Estoy resuelta a recuperar mi vida Mi voluntad no está vencida Sé que hay algo más allá Lograré abrir los caminos Que cerraron las mentiras La maldad y la injusticia Yo quiero estar contigo Pa' donde vayas Y yo te sigo Y olvídate de todo Ven y escápate conmigo Sigue la historia Se la había tragado la tierra Fue un fantasma clandestino Le borraron la memoria El amor no tiene escapatoria El dolor es un atajo Que te lleva a la victoria Hey yo, suavecito por favor Que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay, me quedó gustando Yo quiero estar contigo Pa' donde vayas, nena Yo te sigo Y hagamos la besura Ven, desquídate conmigo Yo quiero estar contigo Pa' donde vayas, nena Yo te sigo Y olvídate de todo Ven y escápate conmigo Hey yo, suavecito por favor Que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay, me quedó gustando El corazón Yo ceo Y yo El corazón Ay, me quedó gustando